Y sí quiero resaltar una situación histórica, histórica en este momento. En el año de 2008, el expresidente Zelaya entregó al Cuerpo de Bomberos una flota de vehículos a nivel nacional más una donación que dio el gobierno de Japón. Ya tiene 16 años esa flota de vehículos. Y hoy usted siendo presidenta, también es históricamente que todas las estaciones que tenemos a nivel nacional van a tener su ambulancia. Ciudades como Trujillo no tienen ambulancia. Los bomberos andamos ahí en unos pick-up que no tienen. Pero hoy, gracias a Dios, la familia Zelaya Castro o Castro Zelaya siempre se ha identificado con este benemérito Cuerpo de Bomberos. Y yo se lo manifiesto aquí públicamente que estamos agradecidos los bomberos con ustedes porque en este campo son dos gobiernos que históricamente se han identificado con los bomberos de Honduras. Así es lo que le puedo informar, señora presidenta. Y muchas gracias a todos los visitantes, los que nos acompañaron este día de la entrega histórica que nos va a hacer nuestra presidenta Iris Xiomara Castro de Zelaya.